¡Oiga, no quisiera! ¡Eh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ya vamos a sonido! ¡Suena, suena, suena! ¡Vamos a bailar! ¡Y con nosotros bailamos tú! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, señor! ¡Andrecito, por supuesto! ¡Oiga, Río! ¡Eh! ¡Ya vamos a sonido, dice! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos a la prefectura! ¡Ya! ¡Vamos a sonido, suena, suena! ¡Ya lloramos en la escuela! ¡Italia Cabrera, donde sas, señor? ¡Eh, eh! ¡Ven a pizarse a viña, cuín, ¡a hai la dulcia a viña, cuín! ¡Ven a pizarse a viña, cuín, ¡a hai la dulcia a viña, cuín, ¡pa' que vuelva a pasar por! ¡Eh, eh, eh! ¡Ven a pizarse a viña, cuín, ¡a que vuelva a pasar por! Y el señor de la calle... ¡Claro que sí! El que tiene visión llega la prefectura, sí señor. Rafael Arturia, prefecto. ¿Dónde son Diego? ¿Dónde está la gente de Macas? Sí, sí, sí. Y el señor de Diego Arturia, ¿dónde está? Sí señor. Sí, sí, sí. Y la gente de la comunidad Sevilla, ¿dónde está? Y la parroquia Sevilla, y la gente de las comunidades, Santa Valianita, sí, un cariño para ustedes, Andrésito, por supuesto, sí, sí, sí. ¿Y cómo dicen? Vija, que se sabe, 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 que se sabe Pachacutri Vamos a triunfar desde Guadalquiza a Panora Y distintos cantores dulces cantores ¿Cómo estamos Pachacutri? ¿Dónde están los varones? Se arrancó la fiesta Y vamos a despedirnos esta noche con Andrecito por supuesto Sigue, 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 sí señor Se han pateadito, se han pateadito Salta, 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 sigue, sigue ¡Qué bonito! Andrecito por supuesto Y como dicen ¡Que viva Pachacutri! Un cordial saludo En parte de Andrecito y Movidare Cuando quindamos, ya que te están Cuentos con una pechadita Cuentos con una copa de tineros Hasta cuando te ríen Y de todos los que nacen 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 Y de toda la fe Y de todos los que nacen Y de todos los que nacen ¡Aquí vamos a empezar, donde vas a la venta! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Para ver mi sueño Te abradé el presente, se le pide el presente por el mundo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Para ver mi sueño Te vas a decir un solo, aunque yo te choregudo ¡Ja, ja, ja! Y a lo que se... Soy el querido para ti ¡Abelvido, por supuesto! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Sigue, campañadito, saltadito, a ver, vamos. Va, 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 va. Eso. Con esa nubia, con regalos de Pachacuti. Sigue, sí. Sí, 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 sí. Arriba las banderitas. Siga, sí. Cuando viste a la esposa que te llame, cuando es una plancha chica me dice, yo una sopa de tineo, y cuando dormiremos, y si te dormido me la quita, y siempre voy a punto de desmierda, por ser una en busca de esta patina, que te llame el rato con cariño. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En contra de mi pie, y ahora se me deja sentir que te llame. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En contra de mis sueños, y tarde a ser en mi chiquita, y en mi sueño. Sí, 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 sí ¡Sacaditos! ¡Sacaditos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dónde está la botina! ¡Dónde está la botina! ¡Ya está! ¡Encuadrecito! ¡No para hacer bailar ya despertarlo al público! ¡Venga! ¡Despijo! 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 ¡Debea! ¡Hay nada en este intermigo yo quiero estar tan allá! ¡Esa! ¡Surriba, pasa por ti! ¿Dónde está la juicia de pasacudiza, madrido? ¡Aquí con las manos, tiras, papi, hacia arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Papsa bien cada día en cada una, tu playa! ¡Muy bien, hablo de ese mundo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!